A mí me llamó mi mamá, como a las dos y media de la tarde que se había prendido fuego a mi casa. Llego a mi casa y fue intencional el fuego porque estaba en la ventana, tenía una pieza, yo donde no la habilitaba tenía la ropa de mi cuñada, cosas nuestras, y estaba todo quemado eso. Me quemó toda mi casa, todas mis cosas, me quedé en la calle. ¿Quién le quemó? Mi vecina, mi vecina. ¿Ella ingresó a su vivienda? Por la ventana, porque la ventana donde yo alquilo, alquilo, pago 3 mil pesos, una casita así no más precaria, no tiene el rollo donde va la cosa y por ahí me debe haber tirado por la ventana, porque fue la pieza que más se quemó fue esa. ¿Y qué fue lo que perdió? Perdí toda la ropa, todas las cosas, perdí muebles, los animales, me mató los animales, todo, me mató, todo, me arruinó toda la casa, todo, el techo se cayó, todo. ¿Qué animales tenía dentro de la casa? Perritos, caniche tenía, y una gata, y tenía un perro que no era mío, que era de ella, y no sé cómo ingresó ese perro, porque no había forma de ingresarlo al perro. ¿Murieron asfixiados los perros? Murieron asfixiados, los bomberos hicieron todo por la perra, pero no pudieron hacer nada, y mis cosas están todas quemadas, están todas, todas quemadas. ¿Perdió todas las porterías? Sí. Señora, ¿usted hizo la denuncia policial? Sí, yo hice la denuncia, hace como 15 días que vengo haciendo denuncia y no me llevaban en la punta a mí, me decían que no tenía que hacer nada, que no tenía que hacer nada, que todo a favor de ella, y yo le dije que ella me iba a hacer esto, yo se lo venía diciendo que me iba a decir, que me iba a hacer eso, y ellos nunca me escucharon. Señora, ¿qué va a hacer ahora? Y no sé, ¿qué voy a hacer ahora? Empezar todo nuevo. A ver si consigo cosas para mi casa, una casa para donde viví, porque me quedé sin casa, sin nada, me quedé sin nada.